Amigos de VPITV, establecemos este contacto desde el estado Carabobo cuando son las 10 y 50 de la mañana. Nos encontramos en la comunidad Carmen Norte, quienes denuncian deficiencia de los servicios públicos. Vamos a dejar que sea Ulises Rojas, afectada, habitante de esta comunidad, que nos dé detalles de esta información. Coméntanos. Bueno, voy a hablarte de lo que es el pozo de agua que tenemos hace tiempo. Este pozo de agua se puso en funcionamiento. Igual se pidió a todos los vecinos que colaboraran con una cantidad de dinero y a todos los vecinos no se han beneficiado de este servicio. ¿Cómo es el servicio de agua potable acá en la comunidad? ¿Desde cuándo no les sale agua por los grifos de la tubería? ¿Cómo hacen para abastecer, para poder hacer sus quehaceres diarios en su hogar? Bueno, hay días que te viene el agua durante la semana. El día que no tenemos es el día martes y viernes. Pero el agua es sucia, es agua que llega por la tubería. Y el agua potable del pozo, que es un poco más limpia. Entonces, por ejemplo, yo no gozo de ese servicio, de esa agua potable. Si tenemos que buscar, algunos vecinos sí nos auxilian, nos dan el agua, no nos cobran ninguna cantidad de dinero. Otros, claro, hay que abonarles algo. Entonces, imagínate, hay que estar cargando con esos botellones para allá. Algunas veces que no llega el agua por la tubería, entonces tienes que irte con tu pipote de agua a llenar. Por ejemplo, esta gente que tiene niños pequeños, ¿cómo los bañas con esta agua sucia que viene por la tubería cuando llega? Es imposible. Bueno, cargar el agua de pozo cuando podemos abastecernos de ella y buscar con los vecinos. Y muchas personas que tienen condición crítica por la edad, entonces no pueden estar cargando el agua. Tienen que pedir auxilio a algún vecino. También está la problemática que tenemos aquí el CDI cercano. Se llegan las medicinas, se ve que llegan las medicinas y cuando la persona necesita de esas medicinas, que va a buscarla casi al mismo día o al otro día, entonces te dicen que no hay, que no llegó nada. Y eso es imposible. O sea, no sabemos qué hacen con las medicinas. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de la señora Eunice Roja. Ella es afectada, habitante de esta comunidad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del señor William Hernández. Él también es afectado. Coméntenos, además del agua potable, ¿qué otro servicio está deficiente en esta comunidad? Mira, el problema de la luz de las calles. Aquí tenemos una inseguridad que esto de noche es una penumbra, porque aquí los bombillos que permanecen prendidos son los mismos bombillos de las casas que los ponen. Pero la de los postes, ninguno. Hay algunos postes que tienen bombillos, pero es porque la misma comunidad, los mismos vecinos los han puesto. Han utilizado y han quitado el bombillo viejo y lo han puesto. Porque aquí tenemos más de dos años que ni el accidente ni cada vez han venido a poner, a restablecer bombillos quemados. Todos los bombillos están malos. Otra cosa que tenemos aquí en el callejón 77A, que ese es un callejón que tiene un canal de desagüe de las aguas lluviales, por lo tanto, hubieron varios vecinos que construyeron encima y los que estamos afectados de la calle 77A, se nos inmundan las casas, cada vez que llueve se nos inmundan, porque ese es como que es el llegadero de todas las aguas lluviales. ¿Ves? Se han perdido en seres. Se han perdido en seres. Hay casas que se han derrumbado. Fíjate, aquí hubo una temporada que hubieron casas derrumbadas. ¿Ves? Y uno tiene que estar ya cuando tú ves que está lloviendo, ya enseguida buscar los bloques, buscar bancos para montar los corotos, porque no sabes si te va a llover. ¿Ustedes como comunidad organizada han ido a algún ente, han ido a la alcaldía a hacer esta denuncia formal? Mira, aquí se han hecho denuncias formales en todos los entes, tanto en la alcaldía como en la gobernación. Han venido personas que están vinculadas a la actividad política y social, han tomado notas, se han retratado con uno, han dicho que sí y luego se van y nos olvidan. Nos olvidan. Pura promesa y no hacen nada. O sea, hacen como dos o tres años fue que hicieron una limpieza del canal y ya necesita que la vuelvan a hacer, porque las tuberías que tienen son pequeñas. A la cantidad de agua que hay, entonces se rebosa. Y los más afectados somos los de la 77A. ¿Ves? Que es el sitio donde llega todo el agua. Entonces, eso, tenemos eso, tenemos el problema de la luz, el problema de... Hay alumbrado eléctrico en toda esta comunidad. ¿De qué forma esto les afecta? ¿Cómo está? ¿Hay patrullaje policial por acá en la zona? Mira, patrullaje muy poco se ve. Aquí se ve patrullaje cuando vienen a custodiar a ciertas personas que tienen negocio, tienen colegio. Es la única forma que se ve un policía aquí. Porque aquí, por en sí, aquí no se ve patrullaje de noche. ¿Ve? Aquí la oscuridad atenta a que los mismos ladrones tengan la facilidad para robar. ¿Ve? Porque no hay luz en las calles, pues. Me escuchaban parte de las aclaraciones del señor William Hernández. Él es habitante de la comunidad Carmen Norte, ubicada acá en la parroquia Santa Rosa. Vamos a seguir llevando parte de lo que viven acá. Estos vecinos han estado denunciando reiteradas problemáticas con el servicio de agua potable, con el servicio de internet. Usted también nos comentaba, tras cámara, que tienen problemas con el servicio de telefonía, de internet. Telefonía, la CAN-TV. Yo, por lo menos, soy una de las afectadas que habemos, perdón, que habemos como, qué sé yo, más de 20 familias en este sector que no tenemos internet desde el segundo apagón, yo fui a poner la denuncia y me dijeron que tenía que tener paciencia porque era la tarjeta que estaba dañada, quemada, y no había esperanza de que me la repusieran. Y tengo tres semanas sin el servicio telefónico y así como yo, que les comento a mis vecinos, ay, yo también, ay, yo también. Bien, esa es la parte del telefónico. Y por la parte de las aguas negras, que tenemos una problemática en esta calle, no precisamente en mi esquina, pero sí en la esquina que sigue, con el brote de aguas negras. Está una heladería en toda la esquina y el agua negra brota por frente de la heladería. La inseguridad de la oscuridad, las calles rotas, como ustedes lo pueden comprobar, están inservibles. Y, dime. En relación a lo que es el alumbrado, el tendido eléctrico, todas las calles, nos estaba comentando también un vecino de ustedes que están a oscuras, ustedes temen de pronto por la seguridad de cada habitante de esta comunidad. ¿Cuántas personas están afectadas? ¿Cuántas familias habitan esta comunidad? Bueno, de ochocientas y tantas familias que vivimos en esta comunidad, que se divide Carmen Norte A y Carmen Norte B, por lo menos seiscientas estamos afectadas, porque la oscuridad es casi total. Por lo menos el CDI que tenemos aquí al cruzar, el servicio que presta es cero, porque no hay una pastilla de medicamento que sirva. Y la oscuridad, el CDI es la primera víctima porque lo han robado infinidad de veces. En estos momentos, por lo menos, no están prestando servicio en la odontología porque desvalijaron totalmente el servicio de odontología. ¿Estos cortes eléctricos son programados? ¿Ustedes saben cuándo les quitan el servicio de energía? Ayer me estaba comentando que no tenían energía eléctrica acá en esta comunidad. Coméntenos cómo son esos cortes. Los cortes no son programados. Generalmente, hay días que se va hasta cuatro veces en el día, sobre todo la parte de cada fe, porque aquí tenemos las dos, cada fe y tenemos el eval. Entonces, la parte que más falla es la parte de cada fe. Entonces, las personas que tenemos cada fe, no sabemos en qué momento se nos va a ir. Hay sectores, por supuesto, ventilador, nevera, microondas, las cocinitas eléctricas que la gente utiliza mucho por el problema del gas. ¿Qué llamado hace usted a los entes gubernamentales? Bueno, por lo menos en la parte que corresponde a la alcaldía, más preocupación por la parte del alumbrado público y los brotes de aguas negras a hidrocentro, el arreglo de las calles también a la alcaldía, a la gobernación, un poquito de seguridad y vigilancia policial para el CDI, que lo tienen azotado, azotado, azotado los ladrones. Nosotros no podemos poner bombillo, ponemos bombillo en nuestra casa, pero lo ponemos a las siete de la noche y a las diez de la noche los quitamos. Y como comprenderán, queda la tiniebla total para que no nos los roben, hija, porque el bombillo más barato cuesta cinco mil bolívares de los malos, esos que te duran un mes, mes y medio. Es parte de lo que se vive el día de hoy acá en la parroquia Santa Rosa. Nos encontramos en la comunidad El Carmen, acá en la parroquia Santa Rosa, Carmen A y Carmen B, Carmen Norte A y Carmen Norte B. Ellos denuncian, deterioran los servicios públicos, aseguran que no cuentan con agua potable, que los cortes eléctricos no son programados. Debido a estos cortes eléctricos se les han quemado electrodomésticos, alimentos. Aseguran que la inseguridad galopa por esta comunidad, pues no cuentan con tendido eléctrico. Hoy en las noches, ellos mismos han tenido que quitar los bombillos del frente de su casa, pues se los roban. Por esta información, despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias!